El Nuestra.online Plataforma Moodle de la Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Contenido 2. Situaciones escolares que alteran la sana convivencia Convivencia escolar se refiere a la coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa Que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos En un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes Las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad escolar, independientemente del rol que desempeñen Tienen como objetivo generar un ambiente de aprendizaje sano, con respeto, tolerancia, solidaridad y cooperación Entre todos los integrantes del grupo o institución Sin tener en cuenta sus rasgos físicos o preferencias Existen variadas formas que dificultan la convivencia escolar Que inciden de forma poco deseable en el clima de la clase Al entorpecer y alterar las relaciones en el aula Provocando situaciones de conflicto y agresión Repercutiendo en las relaciones entre el profesorado y los alumnos El irrespeto hacia compañeros o profesores El bullying, la discriminación El no respetar las normas del plantel No cumplir con las responsabilidades académicas Forman parte de aquellas situaciones que alteran la sana convivencia escolar Indicadores de abuso e intolerancia en la escuela Para abordar el tema de los indicadores de agresividad en la sociedad Se debe precisar el término D Indicadores de abuso Es una forma negativa de uso excesivo, injusto, impropio o indebido de algo o alguien Se puede presentar de diferentes formas Abuso físico, sexual, emocional y de autoridad Indicadores de intolerancia Se refiere a la incapacidad de escuchar, entender y soportar las opiniones o acciones distintas de la contraparte Es sinónimo de intransigencia, terquedad y obstinación Indicadores de violencia Está relacionada con el poder del más fuerte Son causadas por estados emocionales, desequilibrados Conflictos sociales Influencia de medios de comunicación Redes sociales y estímulos negativos Se presentan hurtos de objeto Lesiones físicas Relaciones impropias Humillaciones verbales Intimidación Etiquetamiento Disrupción en el aula Discriminación Amenaza Acoso E indisciplina Para prevenir todo este tipo de situaciones Lo principal es Al primer indicio Indicar una reunión Proponer estrategias y soluciones Actuar en conjunto Respetando el derecho de todos Promover la mediación Como resolución de conflictos Para llegar a los acuerdos mutuos En el texto de Juan Bosco Además explica Que para el colegio Nunca hay justificación Para el acoso La intimidación El hurto Y el acoso sexual De cualquier individuo Factores que alteran La convivencia escolar Existen factores sociales Que serían las desigualdades sociales Y los medios de cohesión Factores en el plano De las relaciones interpersonales Que están allí La desmotivación del alumno La consideración del profesor Como una figura de autoridad Contra la que hay que revelarse La pertenencia a algún grupo Con un líder conflictivo Y la poca identificación Con el proyecto educativo del centro Factores en el ámbito De la institución escolar Las múltiples exigencias De adaptación La falta de comunicación Entre educadores y educandos El elevado número de alumnos Que impide o que dificulta La atención personalizada Factores también En el ámbito de la familia Como la desintegración Del grupo familiar Y desatención de los hijos La utilización de la violencia En el hogar La permisividad En la indiferencia O en la punición Insuficiencia socioeconómica De la familia Factores en el ámbito De lo personal La incapacidad Para aceptar La responsabilidad De las acciones realizadas La impulsividad Y la falta de empatía La tendencia a engañar Y manipular a los demás La baja autoestima Y las relaciones superficiales Por todos estos factores Se comprende entonces Que en el abuso Intolerancia Y violencia escolar Influyen en el ámbito personal Ocurre cuando No se ha logrado Propiciar Una adecuada Convivencia escolar Dentro De un Clima De un clima positivo Entre los participantes De la comunidad escolar Es necesario además De sancionar Las conductas Que lo perturban Para Promover Relaciones sociales Positivas Educar En diversos temas Tales como Relaciones Interpersonales Autoconocimiento Expresión De emociones Resolución De conflictos Sexualidad Y prevención De uso De drogas Y alcohol Entre otros El Nuestra Punto Online De emoción ¿Qué ok? De un